Bien señores, nos vamos al hipódromo porque hoy, y te lo digo porque aprovechalo, vale la pena, es un paseo fabuloso. Podés ir a Buenos Aires Market también y Robertito está ahí, claro. Hola Robert, bienvenido, ¿cómo andás? Esté lo querido, vio, a sus órdenes, a sus órdenes, como le dicen todos a usted, aquí estoy a sus órdenes. Ni hao, ni hao, ¿qué dice Dugan? ¿Vio cómo me traspó lo del estudio para aquí? A Vietnam estás. Ay claro, bueno usted estuvo por ahí, bueno exactamente, estamos aquí festejando el Buenos Aires Market at night, de noche con esta, bueno, gran variedad de comida. ¿Cómo le va mi querido? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Arroz integral o arroz Thai? No, es wok de pollo. Ah, wok de pollo, está bien. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bien, hamburguesa, ¿no? De cordero patagónico. Ah, de cordero patagónico, ¿qué paquetería? Absoluta. Bueno, tenemos aquí a los muchachos que están comiendo, Pablo, aquí tenemos jugos. Hola chicas, ¿cómo te va? Todo bien. No te asustes, no soy la reencarnación de un chino, si no soy yo. ¿Cómo va? No te dé vergüenza. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a comer? Beigel. Ah, un beigel. ¿Y vos qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un beigel. ¿Qué tal chicos? Un beigel, por favor, para las muchachas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Dugan, ¿tiene ganas de comer qué? Porque aquí yo sé que usted es vegano, es vegetariano, pero se puede encontrar todo tipo de comida en estos food trucks de aquí del Hipódromo Argentino de Palermo. ¿Cómo le va? Un beigel, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿De qué? Mirá, tenemos limonada y tenemos iced tea, té verde con maracuyá o té verde con jazmín. ¿Y este? ¿Jazmín, querés probar? Ah, sí, por favor, denme uno. ¿Pablo Cablan está ahí? No, el Pablo Cablan, seguramente él le pide el jazmín, porque le sacaron sangre a Pablo Cablan recién, un horror en el aire, casi me va un infarto, a mí no sabe. ¿Puedo levantar un poquito? Sí, no, Pablo, no levanta ni los muertos a Pablo Cablan, muchas gracias. De nada. Qué divina la gente. ¿Qué querés que te diga? Probálo, probálo, Robert. Probálo, teníamos la cara cuando lo probés, dale, ¿verdad? Porque a vos no te gusta nada nunca, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. ¿Te gustó? ¿Le gustó o le gustó? Sí, me encantó porque tiene ese gusto, Javier. Venga, que quiero... ¿A usted le gusta la comida tailandesa, china, cómo la... Me encanta, comida étnica. Unos nachos, sí, qué rico, gracias, mucho gusto, qué rico el nacho. Está bueno. Está comiéndole la comida a la gente, una vergüenza. De Palermo, somos acá de Palermo, venimos. ¿Hasta cuándo se quedan, chicos? Vivimos acá. Acá, 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 digo. Acá vamos a entrar, así no vamos a quedar un buen rato recto. A las 2 de la mañana más o menos. A las 2 de la mañana, hasta que se acabe todo. Muy bien, porque mañana se juega al polo, le digo, aquí a la noche, 22.30, venga mañana, 22.30, juega en el polo, de verdad, sábado. Ah, bien, bueno, en las canchas. Sí, ahí en las canchas. Ahora, bueno, por el tema, claro. Sí, por el tema de la lluvia no se pudo hacer. Pero acá están mis compañeros de los sombreros, vio, chinos. ¿Qué tal, cómo estás? ¡Ay, los burritos! Pero, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuidado, te metiste en la cena. Bueno, acá estamos. ¿Qué estás haciendo para Palermo? Y el burrito, vos recordás muy bien que el burrito, vos le decís, salta burrito, y el burrito salta, salta burrito y el burrito salta. Pero vos lo tenés que tomar bien porque... ¿Burrito vegetariano tenés o no? Sí, el burrito es vegetariano, tiene carne de soja, cilantro, comino, queso blanco. ¿Vos qué querés? Bueno, para el Pablo Dugan, para que le... El Pablo Dugan, ¿usted pagó? Yo pagué, obvio. Me parece muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cuál pide, el vegetariano de qué? ¿Cómo? ¿El de cilantro pidió? Sí, sí, sí. Pero bueno, justo me agarraste en la nota, así que... Gracias, sí. Qué bueno, los burritos. ¿Cómo es tanto tiempo, querido? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás vos? La tortilla de maíz o trigo. Yo acá, más canoso, más tostado, con unos años más, pero acá estamos, ¿eh? Pablo Dugan, te llevo uno. ¿Cuál querés? ¿El de cilantro? La tortilla de maíz o de trigo. Contéstame eso, que me interesa. La tortilla... Ah, tortilla de maíz o de trigo, perdón. De trigo, de trigo, de trigo. Muy bien, acá le damos a Dugan. ¿Para el chico? Dugan, acá está el tuyo. Pará, le guardamos a Dugan, por favor, aquí. Gracias, mi querido. No, guárdeme, guárdeme. Se lo va a comer. Ahí está. No, mi compañero, ¿cómo le va? Los camaradas de maíz que tienen hambre. ¿Cómo va? ¿Cerveza o no? No, no, cerveza es té de jazmín. ¿Té de jazmín? Medio raro. ¿Medio raro, rico? Que lo pruebe, convidale. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no, Pablo, por favor, dejá de jorobar. No se toma el mismo vaso, no es exageroso. Bueno, hola, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bueno, tiene, por ejemplo, así, esto fue un track fabuloso. ¿No están nuestras amigas viola de la cerveza, esas que eran divinas? Sí. Las antipateconas, no, no están. Pero voy a mostrarle a una persona impecable, que lo conoce a usted, me dijo que lo saludara. A ver. Voy a saludarlo. ¿Un amigo? ¡Ay, cómo le va! No, todavía no, ya vamos a su amigo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, ¿usted? Parece que hay salido de una película de los Gampster, de Dick Tracy, por ahí. Sí, sí, yo vengo del Estón de la París, por eso. Ah, del Estón de la París. Bonsoir, messieurs, bienvenu. Merci beaucoup. Bienvenu, bienvenu. Bienvenu, bienvenu. Bienvenu, bienvenu. Ça va bien, ça va bien. ¿Qué es que vous pensez de moi ici? Un prince. Un prince. Este lo dejó Hollande, se lo olvidó Hollande a este muchacho. Voy a decir que soy un príncipe. ¿Cómo anda? Bienvenido a Buenos Aires, Marquez. Sé que tiene mucho que ver o algo con la París, ¿no es cierto? Claro, yo estoy acá a cargo de la gastronomía del hipódromo de Palermo. Ah, mirá. Y tenemos hoy un Estón que se llama de la París, de la confitería. ¿Dónde está? Ah, lo vi recién. Sí, sí. Y van a ver banderita francesa. La semana pasada lo mostramos, sí. Sí, sí, sí. Pero esta vez con la bandera viene bien puesta, ¿no es cierto? Por supuesto. Por la duda, ¿víos? Por supuesto, sí, por la duda. Que no tengamos problema con eso. Bueno, ¿qué se puede comer aquí? Cuéntenme. En nuestro Estón, nuestro Chef, ahí con Jean Paul Bondu, preparamos una cazuela de cordero con hongos. Qué rico. Un poquito. Muéstrame, muéstrame, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pero antes voy a saludar a un amigo de Dugan. Estamos con Pablo Dugan. Pablo Dugan es vegetariano, ¿víos? Es así. El problema de este muchacho es que es vegetariano, pero... Un postre muy bueno. Ah, un postre vegetariano. ¡Uy, la chica! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. No hablo español. ¿De dónde estás? No importa. De Alemania. De Alemania. No importa. Bienvenidos a Argentina. ¿Tienes tiempo aquí en Argentina? Sí, primera vez. ¿Tienes tiempo aquí en Buenos Aires? Sí, por favor. Sí. ¿Qué vas a comer? Te estoy preguntando qué va a tomar o qué va a comer. Ah, un mojito va a tomar. ¿Mojito? Sí. Ah, sí, qué lindo. ¿Qué lugar está en Alemania? ¿Qué? ¿De dónde está en Alemania? De Munich. Ah, de Munich. ¿Qué le parece? La ciudad, por Dios. Qué paquetería, total. Me trae más limonada, Dugan. Ya no sé, ya no me dan los brazos. Espera un poquito. Probás todo vos, eh. Guárdeme la gracia, sí. Espera, que quiero mostrar a un amigo suyo. Vamos directamente a verlo. ¿Dónde está el muchacho francés? Ya me fue. Mirá quién está, Dugan. Te vas a acordar. Por favor, Esnaola, póngame la música como corresponde. Oh, DJ. Hola. No vamos todavía. Ay, mi querido DJ de Noche es mía. Aquí estamos. El tiempo nos reúne. Qué camisa, Esnaola. Pero, ¿cómo está usted tanto? Estamos con Dugan ahí. Sí, uy. Un saludo al señor Dugan. ¿Qué conoce Dugan de noche? ¿Qué conozco? Y me lo he cruzado por algún lado. Mejor no me viva. No, no, no. Mire, le voy a dedicar una canción a usted. Dale, dale. Sí, para mí, Dugan. Obviamente. Y usted la va a conocer, mire, a ver. Poné el micrófono, mucha amada. Oh, mira. Voy a ponerlo. Pará, Dugan. Estoy acá buscando el baffle. Dale. Dice que lo baila, no sé. ¿Baila italiano o no? A ver, espérate, téngame. No es lo que más me gusta a mí, le voy a desconfesar, pero bueno. A mí sí. Ahora sí. Ahí se puso buena. Ay, nena. Pero acá estamos todos con el enabola. Mira. Por favor. Dúmelo. A ver, mira. Vamos a bailar, venga. ¿Entiende? Vamos calabrese, ¿eh? Muy bien. Ay, enabola. Venga, venga conmigo. Cuidado con el baffle, el cosa. Mire, vos querés bailar, Dugan, mirá. Dale, baila. Mire, mira cómo baila. A ver. No sé si quiero bailar con enabola, pero... Hola, vieja. Hola, el mejor DJ de la Argentina. DJ retro. ¿Cómo le va? Es retro, total, es vintage, es paquete, es fino, es todo junto. Sí. ¿Qué pasó? Vamos allí al stand de la Paris, ¿no es cierto? Tengo que ir, nena. Vení, por favor. Gracias. Ay, nena, ¿cómo vamos? Uy, 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 las chicas que están pasando por ahí. Hola. Tremendo esto. Esto es realmente un jolgorio. ¿Cómo va? Todo bien, don. ¿Cuántos años, corazón? 27. Con Dugan podemos todavía. Ay, nena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dugan, vamos mejorando. ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? ¿Dónde vienes, chicas? Yo de Barracas. ¿Vos? Yo vivo acá adelante. Ah, estás enfrente. Sí. Bueno, ¿podés venir mañana a jugar al polo? Ah, ¿hay polo mañana? ¿Con Pablo Dugan lo conocés a Dugan? No. Es buen mozo, inteligente. Me convenciste, voy a venir entonces. Es abogado. Listo. Y vegetariano. Bueno, me gusta, yo igual me gusta la carne, pero bueno. Ay, Dugan, ya tenemos... Gracias. Qué difícil es la chica. Qué mona allí. Sí, es verdad, con el mono, lindísimo, con una cartera brutal. Bueno, las chicas vienen a... Uy, pero qué piernas. Se ponen todos, ¿eh? Sí, por eso la busqué, Dugan. Vamos al stand de la París. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hay de todo para comer, desde comida francesa, allí tenemos cerveza artesanal, caiboy. Tenemos la comida, como usted vio, allí, vegetariana, burritos mexicanos. Hay que traerle el pelado y glasa. Sí. Por lo de burrito. ¿Qué tal? Sí, acá... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Muestre a Dugan rápidamente. Sí. A ver, permiso. Bienvenido a París. Ay, bienvenido a París. Ay, lo que es esa pierna, Dugan. ¿Está Jean Paul por ahí? Mi amigo Jean Paul. ¿Cómo estás? ¿O es Jean Paul? En Uruguay. Está en Uruguay, en Punta del Este. Ah, me la pasa mal, ¿eh? Ay, mira, Dugan, para este horario, lo que es la comida, los sándwiches, todo. Bueno, vénganse, ya volvemos, ¿eh? Para vos, Dugan, mirá acá. Tiene que ver los secler, los secler. ¿Y este qué es? ¿Este plato qué tiene? Cordero, cordero con... Él no come, Dugan. Pero yo comí en la París varias veces, ¿eh? Se come muy bien. Comiste en la París. Bueno, Dugan, ya nos vamos, ya volvemos, ¿eh? Los secler para vos, ¿qué tienes? ¡Ay, Dios mío! Tampoco comes cosas derivadas de los lácteos, Dugan, en serio. Sí, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, vuelvan. Espeque los secler, ¿qué es eso? Es una masa bomba con una crema pastelera con vainilla. Bueno, Dugan. Guau, qué rico. Veremos, ¿eh? Buena maravilla. Estamos aquí hasta las 21 horas y, por supuesto, recuerden, Buenos Aires Market at night. Hoy y mañana, inclusive, que a las 22.30, el polo en la noche. Mire qué gente. Vamos para allí, ¿eh? Ya venimos, Dugan. Vamos para allí, ¿eh? Vamos con cablas. Salimos de acá y vamos para ahí, ¿eh? Que nos queda cerca. Pero sin la vena, sin la vena del médico este que llevó la lucecita esa. Y lo llevamos a Fedevall, ¿eh? Que ya está con nosotros, Fedevall, ¿sé? ¡Ay! Santa sea tu nombre, Federico. Gracias, chao. Esperanos que ahí vamos. Chao, Robertito.